y saludos respetuosos estamos en su escupir en el tiempo este programa donde sólo analizamos películas de muchísima calidad y que ha revolucionado la historia del cine ni más ni menos hoy cuento con una playa de de sabión los sabios los genios del análisis para poder opinar sobre una joya de la cinematografía llamada que amigos cómo están hoy el tío robert escupir en el tiempo junto con grandes invitados hablarán de la película a martes duele esta es una película mexicana del 2002 es dirigida por fernando sariñana con luis fernando peña marta gareda y jimena sariñana se puso muy divertida la verdad así es amar te duele amar te duele una película con la que pues te has masturbado varias veces déjame presentar a mí a mi lado derecho tengo a mi amigo que digo mi amigo mi hermano que digo mi hermano mi hijo el señor y por eso desconectas pues es que no soy tu hijo pendejo respetame ustedes no lo vieron pero me paré y me fui me paré y me fui pero ya me convencieron de que me quede entonces gracias a mí me convenció mi papá no no estuve cubriendo 30 segundos y el pendejo del tío acaban de tirar el no se fue mi audio porque tiene el micrófono ahí está bueno ya déjame si sigue ahí el audio ¿va bien Rory? órale yo me lo compresé ay no dios gracias amigo pero yo me lo puedo acomodar solito para que eras papá no para que eras jefe ese sincesto pendejo ay ya estamos bien Rory? sí seguro ok puedo presentar a mi invitada estelar del día de hoy sí ok el cojo feliz ay 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 una vez más se va a querer parar y otra vez me voy a tener que quitar por favor ya oye ya un ratito de paz aparte el invitado estelar este tipo que vende miles de boletos para shows en todo México sobre todo en Colombia a fin de mes y en Colombia que claro oye en Colombia se está vendiendo muy bien sí en Colombia ahí si quieren que verlo pero también tenemos a la señorita Alexa Suar venga que así como la ven sí se vende sus cien boletitos en Puebla sí mira ahí andamos ahí andamos ahí andamos ya llegó déjate presumo hasta en su camioneta ya tiene su camioneta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que bueno que nos traí cien no trae plata para que para que no tengan valores gente de nada sirve tener ética es muy pinche verdulela es muy pinche verdulela pero mira pero mira como creen que llego a la central de a gastos me ponen tres pacas de perejil ahí valiendo unos ocho guacales de tomate desde antes alexia la talentosísima desde antes por eso te queremos en todos lados alexia sabes super talentosa y en todas las empresas y colectivos de comediantes es un honor que estés y que bueno estés también tengo a chema solari ya sabes yo aquí hoy amanecí con todo perra perro perre 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 el que me haya puesto playeras del pri no me hace ser priista el que me haya el que me haya puesto playeras de colosio tu candidato no me hace ser priista el que yo haya matado tres cabros en Chimalhuacán no me hace asesino no me hace priista no me hace priista el que mate gente en el estado de méxico no me hace priista ya este es un programa serio ok te traje para hacer un programa serio sobre el peliculón amarte duele yo siempre tuve la duda de que era amarte duele o amarte duele o sea yo amarte a ti me duele o amar como verbo amar te duele o el planeta amarte amarte duele no es en general amar te duele amar te duele o sea cualquiera que ame te va a doler no amar te duele en el alma no porque amar a tu jefecita no duele o si claro que si porque cuando la pierdes ah bueno eso si la dejas cuando la ves del brazo de alguien que no es tu papá claro o sea no digo de la tuya no ves de la tuya o sea en general y yo soy de cama no sé si amarte duele pero esta película si me duele un chingo si te dolió es que es que es muy triste pero te dolió te dolió por alguna cosa cinematográfica que ustedes van a estar de no es que la fotografía o algo así o si te dolió no no me dolió te gustó la historia no 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 a ti si contacto mejor tuve si si continuo siendo huevo a ver pongámoslo en contexto una película pues que llegó de la nada sin estrellas con un fernando sariñana que antes había tenido mucha notoriedad hasta entre los críticos fue una película que se llamaba hasta morir que era como de cholos con este juan manuel bernal y habia hecho videos no también habia hecho algunos videos habia hecho algunas cositas participaciones de repente levanta este proyecto donde mete con calzador a su hija le llevan las pizzas ahí puede irles a carbón porque quiero pizza para mis amigos este mete con calzador a su hija no solamente actuar sino incluso en el soundtrack y la película se vuelve un madrazo un hiper madrazo y lleva al estrellato a Marta y Gareda e incluso a Luis Fernando Peña que la trajo durante algunos años pero realmente nunca nunca terminó por explorar ya últimamente hace diez videos y novelas y diez videos fue una de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano y hoy por hoy pues aceptémoslo es una película que es un no sé no sé si de culto de culto valo no es un clásico es un clásico del cine mexicano que creo que y a lo mejor va a ser una barbaridad pero no nos corresponderá a nosotros a ver si es verdad o no mi barbaridad pero se puede convertir en un clásico como en su momento o en este momento que estamos ocurriendo es los tres huastecos o nosotros pobres de los ricos o angelitos negros o etcétera 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 se me hace muy interesante que intentemos dilucidar qué chingados pasó no creo que sea tan sencillo como nada más decir ah es que el pinche gente es peor los pobres porque se ha replicado mucho en la lucha de clases en el cine este me reyes contra godines y nosotros los nobles y sabes o sea como que dijeron ah pues eso no eso es lo que le gusta a la gente que pongamos a pelear ricos y pobres igual el ejemplo no es bueno porque dijiste dos películas que sí triunfa muy cabrón sí pero pero no son las únicas que se han ido por ahí es muy recurrente estarlo estarlo bueno pero o sea mi reyes contra godines no dices ese culto fue un parteaguas en pero nosotros los nobles sí yo creo que los nobles sí pero ya o sea cada iteración nueva ha ido degradando la lucha de clases en el cine incluso hasta la de nuevo orden pues es más o menos lo mismo no o sea de que se peleen ahí entre ricos y pobres que comedia no ok está bien ah bueno esos son dos jodidos dos jodidos sobre todo la mamá la mamá por donde la veas por donde la veas y párale de contar pero yo creo que la diferencia entre estas películas que mencionas es que esta es la única película de amor y yo creo que ahí radica la diferencia la gran diferencia es básicamente roma y julieta en la actualidad pero en versión en versión bastante bastante chafa una de las cosas que quiero empezar qué pedo con la copia barata de estética de videoclip que le quiere meter a la película casi homologando entre un oliver stone y una especie de amores perros guanadí sam raimi de los camaritos que corren no 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 los ojos de pescado dices neto o sea pareciera que quería mostrar un videoclip es una pesadilla tonal en cuanto a manejo de cámaras ya pesó ya pesó ya pesó sabías a que venías yo te dije Alexia meto mamadas no no es una pesadilla si yo también es esta madre de los ojos de pescado con los hongos de las patas y todo eso no les ponen un ojo de venado también a la niña la pata de camello y la pata de gallo son muy parecidos no que horror que terrible eh si pero cualquier pata que digas no a ver tengo entendido algo que yo descubrí solito es que eso porque eso esto va a ser una porteria se me hace lo que va a decir no 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 algo que descubrí solito es que en santa fe era el único lugar en el que eran blanco y negro las tomas entonces yo interpreto que en santa fe era donde eran iguales que en santa fe era como como si fuera no había tonalidades en cuanto entraban al centro comercial blanco y negro ¿vieron eso? o solo yo no es cierto no si solo en santa fe en santa fe solo en santa fe no porque cuando ve las chamarras y todo eso está en colores si cuando le compran su camisa y cuando entran pero es de la compra de santa fe en santa fe todo es de santa fe pero está en color cuando entran y ve cuando cruzan la puerta del de hecho de hecho se ve el momento en el que entran al mall blanco y negro si yo la acabo de ver o no mañana totalmente yo también si 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 cuando entran al mall es blanco y negro es blanco y negro wow siento que si hay cierto discurso o a lo mejor la producción de ahí nada más llegó a esa cámara cuando la va siguiendo cuando la va siguiendo como de repente se resuelve esta escena sumamente romántica que hoy se puede denunciar como acoso que la va siguiendo por el piso de abajo y la va viendo como camina por arriba todo blanco y negro todo blanco y negro güey si de hecho lo de agarrar playeras y todo sigo yendo a Sara ahí con la esperanza de que esté ahí Marta Higareda y yo ay qué pedo ay que es el gallerito me quedará y así que que me saque la lengua Marta Higareda ese es mi sueño me gustaría que les la cara pero sí yo creo que el de ella no yo creo que no es el sueño de Marta Higareda ok bueno si me gusta Ulises pero yo me acuerdo que cuando Ulises va a ver el local donde va a poner su como su galería ahí si es color es blanco y negro es que no olvidemos no olvidemos Chema que no nada más era pobre era un artista era un artista que jugaba a básquetbol bien chingón que se cogía a las morras que tiene de eso sale un montón de mi barrio que nos vivieron en el barrio de Sara bueno a ver ¿tú por qué no has vivido en el barrio? pero en el barrio se acostumbra a estar abajo de un puente peatonal cogiéndote tu morra con los dos por uno y nos está ahí haciendo esa de la vida vamos queriendo más eso no es que a eso no le damos los pobres martes mediodía cualquier tú pases por abajo el de la zaragoza ahí siempre está metro peñón por si no han ido vayan De hecho, bueno, y está Luisis haciendo caricaturas de carita de bebé. Arriba hay un chequeador de ese ocupado y dice, ah, no, ahorita no se puede. Ahorita no te puedes asomar desde el punto que ya nos viene cogiendo ya. Ahorita como hay COVID con cubrebocas. O sea, empezamos de ahí. Yo entiendo que a ustedes le tienen cariño, les gusta, pero hay unas cosas. A ver, es que Robert, ¿no te gusta? Mira. A ver, no, 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 ¿te gusta? Sí, hay dos palabras, sí, no. La primera vez que la vi, la vi en el cine, yo la vi en el cine sentadito cuando se estrenó. Salí odiándola y mentando madres. ¿Agradecido? Sí. Por la escena que todos sabemos que en algún momento vamos a hablar. Ok. Agradecido, pero la verdad, odiándola, dije, ¿qué es esto? Ah, qué terrible. O sea, un nivel Televisa. Más chafa que Televisa. No lo sé si más chafa, pero está al nivel. Está al nivel. Órale. Y te puedo decir que esta segunda vez que la vi, la disfruté mucho, porque se me hizo muy divertida, pero no por el hecho de que me parezca una buena película. Se me hicieron muy divertidas muchas cosas, desde la manera en que están utilizadas las cámaras, hasta... El hermano con Down. Las lecturas de lo del hermano con Down, de lo de los putas que le dice este Ulises a la china, pues, igual sí te va a partir tu madre. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Eso no? Pues es que ella quería madrear a su morra, ¿no? Entonces sí se vale, ¿no? Pues no es como que se valga, pero es como, oye, pero no te va a dejar que la madre es así, nada más de, ah, sí, madrearla y yo aquí te voy. No, y aparte la niña bien, no sé, no sé, no se raja. Se iba a rifar, pero ya sabemos que no saben meter las manos, nada más dijo que sí, para no quedar mal. Sí, sí, a ver, pero es una morra que ha cogido toda encuerada abajo de un puente personal. No, eso es que entonces, ¿cómo se tiene que coger vestido? No. Está aburrido. Discúlpame, ¿usted cuántas cosas, cuántas veces cogió abajo de un pincho puente? Tiene un hijo de 16 años. Dime, lo que va a decirte, a mí dime, ¿eh? A mí no me vas a inhibir. ¿Dónde concebiste a tu hijo de 17? Donde hayas ido. En un puente, en un coche, ¿donde hayas ido? Eso, ¿qué tiene que ver? Eso y que si me cague o no, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? No te lo perdona, no te lo perdona. Cuando lo concebiste, ¿te cagaste también? ¿Otra vez? Yo estoy hablando de la concepción. ¿Dónde hayas ido? No del nacimiento. Por eso, ¿dónde hayas ido? ¿Dónde hayas ido? ¿No tiene nada que ver? Es el barrio. Con que si te gustó o no te gustó la película y ahorita estás criticándola. No me gustó porque hay una pinche visualización del jodido que está bien volada. A ver, explícalo. ¡Ellas palabras! A ver, a ver, a ver. La cuestión del jodido me interesa. A ver, dime. Te perdono 10 minutos. Quiero saber dónde estoy. La manera en que se viste. Me van los pumas, güey. Me van los pumas. Para empezar los jodidos. Puro pendejo. Puro pendejo, le van los pumas. Los jodidos de Santa Fe, es difícil que le vayan los pumas. Y te voy a decir una cosa. Cada secuencia trae una playera distinta. Los jodidos, discúlpame, mamacita. Y tú lo has de saber, todos salimos de ahí. No sé si tú y Chema también. Pero al Chile traíamos cuatro playeritas para... Te voy a contar el secreto. Él vende ropa en el tianguis, por si no has visto. No, pero vende ropa para las chachas y de señora. Y que tiene, hace business, hace business. Es que en playeras sí hay un chingo, a lo mejor pantalones son el mismo. Eso sí. Yo hasta la fecha tengo como tres pantalones en circulación. Yo tengo puros negros. Sí, exacto. Qué pobre. Así ya. Sí, pero te das cuenta, yo la verdad no esperaba eso. Y luego, esta mamada de que salen juntos la morrita, la china, con una blusita sin brasier, con toda la espalda descubierta y con las tetas botando. Amame, ¿cuándo viste una morra en los noventas vestida así? Y ahí, en el barrio. Y aparte en el barrio. Ya tiene, ella se liberó antes. No pasa nada, se veía bien. Pero entonces, ¿qué es lo que no te cuadra? ¿Que sea como semificción? O sea, que esté en medio entre la ficción y la realidad. ¿Qué es una visión de los pobres, de una sociedad que no existe? Pero es una película, tío Robert, es una película. Ya se sabe que así puede pasar en las películas. Ah, no, bueno, pero a ver, es que existe una cosa en las películas que se llama verosimilitud. Bueno, y entonces, ¿el hombre araña qué? Exacto, el hombre araña empieza con ciertas reglas, ciertas reglas que funcionan en cierto universo y las tienes que respetar. Las reglas se marcan desde el principio de una película en una asociación de secuencias que se conoce como el planteamiento. Por aquí de los Looney Tunes, a ver, dime. Sale. A ver, no, 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 a mí explícame, a mí explícame. No, pero creo que algo que no estás tomando en cuenta es que, pues, fue incluso dignificación del pobre. No. No, es, no, 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 me perdonas. Ay, me van a empezar a discutir. Querido amigo. Pero, no, veníamos de, en Televisa en esas épocas, era la hora pico y con la Nakashi en la Nacaranda, güey. O sea, y la verdad es que era una aproximación más real y, y, incluso digna porque, pues, nos gusta patear fresas, güey. Pero, no, no, o sea, pero, o sea, terminaba ganando el, el, eh, Ulises, terminaba quedándose con la chica, terminaba, ¿sabes? O sea, como que tenía todos los elementos que hacían que tu visión de la pobreza fuera más digna. Cojo, 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 pero te venden a Ulises después como miembro de una pandilla, o sea, de repente ya se convirtieron en pandillas que se madran entre ellos. Y aparte líder, o sea, no solo miembros, sino líder. Sí, de repente es como, ¿en qué momento ya se convirtieron en pandilleros que pareciera que estamos viendo sangre por sangre? Sí, de, oh, esos güeyes se, se la van a ver con nosotros y vemos una imagen de un cabrón rematando a batazos a un güey. No, porque acuérdate que se los habían encontrado en la cosa esta, que se metían ahí en el centro comercial. Y les dieron que olían feíto. Primero los madrearon los fresas a ellos. Estaba, andaba solo el, eh, Ulises y su compa, el, el güero, se llama Armando Hernández ahorita, ¿no? Ajá. Ahorita que no es él. Ahorita que no es él, en su vida real, así se llama. Sí, y con el Mappo Favó. No, no. Sí, el Mappo Favó iba. Ah, sí, cuando los madrearon. No, cuando los madrearon no, cuando están en las pistolas. Ah, sí, cuando andan ahí, que andan con bases. Yo tenía que crecer con el Mappo Favó, no mames. El Mappo Favó. No, no. ¿No qué? No, iba cuando lo golpearon. No, con las pistolas. Sí, cuando están jugando las maquinillas. Ah, están jugando la esa de realidad. Aparte, es tan falsa la manera en que se empiezan a pelear. De repente dicen, ay, aquí alguien huele feíto. Y después se encuentran con las pistolas. ¿Quién huele feíto, hijo de tu puta madre? No, 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 espérate. Y ya de ahí se odian. Y curiosamente, porque les encanta a ciertas películas regalarnos esas coincidencias, esas casualidades, con el que se emputa es con el güey que se anda medio fajoneando a Marta. Porque el mundo es una galleta, acuérdate. No, y Santa Fe. Siempre te vas a encontrar. Santa Fe es un concentrado en mis horas. No, es que si tienes fe, pasan esas cosas. Ay, Santa Fe, ojalá me la encuentre hoy. Santa Fe. Güey, cuando le dedica una mermelada de digital 99. Ay, yo amé ahí. Ay, yo también he querido estar ahí. Entró la llamada, güey. Entró la llamada, güey. Nunca entraba la llamada. No, es que. Estudos poca madre. Ah, no, es que te juro que a mí a veces me daba hasta peinita ajena, güey. Ser amigo de lo jodis. No, no, no. Me da cringe, güey. O sea. Los pobres son buenos porque son pobres. Y los ricos son malos porque son ricos. No, también había pobres culeros, güey. O sea, en algún momento sí te empieza a caer gorda la china, te empieza a caer gordo hasta los demás amigos de Ulises, sí te empiezan a decir, bueno, pues, eres pobre, pero eres... Pero es que esa visión que te ven de Televisa de que, ah, eres chido, porque no mames, porque la has sufrido. No, güey, o sea, ahí, y también de los ricos, güey, también pinches caricaturas, que ella es la única chida, y te lo pone una escena de hueva que está explicando como en clase, como... Ay, no mames esa, güey. Ah, la verdad. Ese se estuvo aburrido, la verdad. Sí, ese estuvo bien culera con la... No, pues, la del principio. Es que, ¿qué tiene que ver eso con la pornografía? Es que, aquí están los de varo, aquí están los que no tienen varo, y eso se me hace más inmoral que unos güeyes hasta haciéndose unas chaquetas. Ajá. ¿Cuál? Sí, sí se va a varo. Sí se va a varo. O sea, a ver, no es perfecta. Ajá. Hasta en el que se hay mamá. Un ensayo puede tener cualquiera, también tú déjala. Güey. Y aparte... Era un adolescente. La cuestión esta que le quieren meter como profundidad, como de, vean que esta película dice cosas bonitas, ¿eh? Sí, claro. Toca temas sociales. No, es que, en mi mundo de fantasía, de mis cómics que hago, este es un mundo en donde todos son iguales. ¿Cuándo empieza? Cuando empieza. Sí, en Efedra. A ver, yo sé cómo se llama. En Efedra. En Efedra. ¿Cómo has llamado el cómic? No me acuerdo, no. Pero sé que Fedra era el mundo en el que viven. Y gracias a esa mamadita del cómic le debemos, yo creo que uno de los créditos iniciales más feos de la historia del cine mexicano. Con Comic Sans. Sí, con el Comic Sans y aparte estos dibujos horribles de Ulises, que bendito Dios no lo acepten a la escuela de arte porque no vamos a ver de la verga. Por eso no dibuja bien porque no lo aceptan a la escuela. Es horrible, güey. Y sus murales, güey. Ah, vete a la verga. Yo pensé que cuando saca la morra y le dice, ven a ver este mural, la morra le iba a decir, chinga tu madre, por si esta fue aquí. Y luego pintas tus mamadas. Para la otra, pinta cuando haya luz, ¿no? No, no. Es chingada eso, ¿no? Es la primera de la culera. Pintase de culero para que nadie venga y podamos confiarse. Esa también es una buena acción. Que da recuerdo para que. No, la primera escena en la que marcan cómo Renata, Marta y Gareda es diferente. Desde el principio viene manejando las fresitas y pasan por un charco y bañan a los güeyes. No, sí, sí, sí. Claro. Pero su cara de, ay, mi novio es un pendejo. Porque sí lo es, obviamente. Ay, no lo hagas. Pero la mojada con cámara lenta. Ay, porque es tan espectacular. Y si, al parecer, Marta y Gareda es buena buena y por eso... No, no es buena buena. Yo creo que era como la más normal, ¿no? Porque a su hermana acá le gustaba el traguito, se escondía, ¿no? No, así, renacos y así. Pues esto no estaba chido. Aparte de su mamá, barco, ¿no? O sea, como de, ¿a dónde vas, hija? Hablando acá escondidas, inmediatamente se notaba que estaba hablando con acá el chacal mate. Y la señora, bueno... Voy a hacer una pregunta sustancial. ¿Sí creen que se haya enamorado Ulises y Renata? ¿En la película? ¿Y si es así? ¿Y si es así? ¿De dónde nació esa mamá? Justo. ¿De que no nos dejaban estar juntos? No, a ver. ¿Entonces no es amor? Es una morra... Espérame, espérame. Es una morra que de repente ve a un güey que lo está viendo por un aparador. Y le hace. Y entonces, después va el güey... Y es un güey de la verga, que es lo peor. O sea, ¿qué? ¿Neto en qué mundo una morra...? No, es que de verdad, ¿qué morra le va a hacer...? Y después dicen, en la parte a lo mejor más juguetona de la película, en lo que a lo mejor digo, bueno, a lo mejor cabe tantita chance de que así sea, le dice, te apuesto mil varos a que no le das un beso. Bueno, y vemos al personaje que efectivamente va, le mete un beso y el otro güey, no doblándose, dice, ah, chinga, pues ahora me lo metes bien, hija, y vámonos. Y le mete un buen beso. Es que creo que demuestra que cuando es la persona, lo es, ¿no? O sea... ¿Tú cómo te enamoraste? A ver, ¿cómo te enamoraste? Pues a partir del trato. ¿Sí? ¿Del trato que hiciste? Sí, porque... Es que justamente se va avanzando, no, no, de repente, o sea, nadie me va a ver a través de un aparador y me va a hacer... ¿Por qué no? ¿Qué tal? Sí, sí, ¿qué tiene? Estaban chavos, acuérdate que ella iba en la prepa, no tenía más de 16 años o 16 años. El otro, 17. Y el otro, ¿por qué traía uniforme de la secundaria si ya estaba bien viejo? No, no tenía de la secundaria, él andaba de calle. ¿Y quién traía el deber? No, sí, pero como de prepa, entonces. Sí, los dos, porque los dos, todos estudiaban, eso sí. No, no, ese sí. El güey otro estaba robando y la china cogía encuerada abajo de los puentes. ¿Qué tiene la china, hija? Donde quieras encuerada. Iban a la prepa, o sea, no dejaban la escuela. No. Eso se agradece, que el señor Sariñana lo especifique, porque también va a pensar uno que... ¿Qué tiene, hombre? Es una película, tío Robert, tienes que dejarte irse, ya se enamoraron, ya se enamoraron, ya... Ya no cuestiono nada, ya se enamoraron. Pues no, la chorreada se enamoró de Pepe el Toro y Pepe el Toro, ¿qué futuro tenía? O sea, nada más porque se vieron. Se vieron, le sacó la lengua ahí en la carpintería. Una de las secuencias que más me gusta es cuando... Porque aparte ahí hay cierta tensión, eso me gusta. Allí hay subtexto que le dice, pues esta es mi casa. Y le abre y un detalle muy bonito que le dice, cuidado con la llanta. Cuidado con la llanta y pasan. Y tú sí vas viendo en una gran dirección de arte, creo que de los pocos momentos de buena dirección de arte, vas viendo todas las cosas que tiene el lazo colgado, el mueble viejo este que no es madera, pero que ya se está despostillando, los cuadritos, los postes. Y si dices, es que la morra le va a decir, no, o sea, tú, tú hasta sientes que huele feito. Y dices que es una penejada cuando le dijo, aquí huele feo. ¿Dónde le dijo? Cuando estaban ahí, donde estaban con lo de las pistolas, dijiste, eso es una mamada. Y es lo primero que piensas. Pero estás en esa secuencia y dije, este está padre, porque sí realmente es como, vas a presentar a este personaje en un entorno que no es el suyo, y ahora sí vamos a ver de qué cuero se ven más corredas, porque tú dices, la morra lo va a mandar a la guerra. Pero es que no, justo ya, ya cruzaste esta línea, y entonces, como morra, siento que te cuestionas, dices, es que ya mandarlo a la chingada ahorita sería bien clasista, pues ya estoy aquí, vamos a avanzarle más. Así, no, te preocupes, sí, 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 no, pancita, sí, como pancita, sí, sí, sírvame. Nada más hay que subirnos a la banqueta porque. Me encanta el huevo conejote de ayer, pues sí, caléntanos. Sí, no, Ulises, no, yo no soy mamona, tú sirven eso. No, además que tiene, o sea, como que era lo clásico que tenía que pasar. Yo sí quiero hablar de la música, o sea, te voy a confesar algo, el disco del soundtrack de Amarte Duele es una cosa que a hoy todavía digo, ah, lo voy a poner, a ver, es escuchar eso, eh, la tabla de la furcada. Jimena Sariñana, este, y. Pulpo. Sí, Pulpo. Sí, hay una banda jete en la historia del cine del teléfono de música mecánica. Pulpo, güey. Sí, Pulpo. Pulpo y genitalica, güey. Sí, no, 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 no. Bueno, pero, o sea, ¿cómo sería? si no puedo respirar si tú me está bonita una de las cosas que más me caga es el uso de la música no hay un momento de la película donde no quiera meter su puto son tracos y no mames esta vez hasta dices wey es la cuarta vez que traía esa onda de vamos a sacarle un soundtrack pero en momentos en donde de repente ni se necesitaba la música o sea de verdad para ellos que estaban para que se enamorara cada que se veía por eso yo les pregunto cada que se veían les ponían una especie de soul cantado cachondo que hace como de todos de repetencia yo más bien siento a la morra pues caliente no yo la más caliente enamorada es un adolescente pero es lo que tengo no sabemos porque realmente la película ni siquiera se presta para ese tipo de análisis de personajes y sencillamente dices pues están morros pues le gustaba el frijol pues realmente no sabes ni de dónde parte todo eso no sabes porque es una morra que de repente quiere salir de su entorno y adentrarse a estar caminando por las zonas más culeras de y porque la hermana no y ella sí porque la hermana ya tenía su acompañante de la copita y ya se iba a otra realidad aparte eso me pensé no tiene sentido no lo de la copita de repente es que eres bien borracho así tiene su problemita sí vomitó en xochimilco sí pero todos hemos vomitado huevo cocido porque hemos ido en las trajineras y vomitó unas cosas hasta de colorcito sí se vio ha de servir hizo algo se veía que era dulce importado dije y ahora y lo que me cagaba es cuando estaba diciendo es que ellos son diferentes es que ellos no sé qué y ahí estaba la sirvienta y siempre así lo de la sirvienta y así como de ok ya entendimos están hablando frente a la sirviente y también con el chofer y la sirviente es así también con el chofer ya lo entendimos ah no hay otra secuencia no sé si vieron lo de la sirvienta están siendo porque ahí está la sirvienta y está hablando mal de de los otros y cuando empiezan a hablar en inglés cuando está el chofer pero la verdad me parece una visión bastante corta no corta de de lo que puede ser reduccionista de lo que puede ser esta cuestión de de sí de lucha de clases de de distintas realidades sociales a eso los trajo a decir no 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 ustedes también pendejos para elegir su película favorita yo ni siquiera sabía que era tu película favorita wey me voy enterando wey pensé que era matrix wey no me viste en el live wey no me viste en el live wey así de que podemos actuar eso y o sea si me da cáncer ya no te llamo o sea también esa escena en tus ojos me imagino el mar no no porque además ni lo conocía y cuando le empiezo a hacer así en la lanchita de chapultepec también como que lo quería tirar sí hasta se enojaban las 5.000 hasta se enojó las 5.000 así de bueno qué pedo yo soy negra o sea no no sé nada o qué sí y traía creo que un ipod pero sabía o no sabía nada no no sabía traía un ipod ajá y le dijo te voy a quemar un te voy a quemar un disco y dijo y para qué me lo vas a quemar no uno se me p3 uno se me p3 no si le dijo un disco y para qué lo quiero quemado y todavía le quiere explicar ay sí sé no estoy tan lanco ajá ¿quieres que te haya cosas buenas? a ver sí 3 el carisma la chichis no es que sí o sea la chichis de Marte depende no es que la neta sí tiene un chingo de carisma zamorra muy cabrón además siento que como todavía no lo habíamos visto en todas las películas pues fue un impacto más chido ¿no? creo que en general las actuaciones están bastante bien cosa cosa que tampoco es muy común en el cine mexicano pero Marta está muy bien güey incluso en las escenas donde se le pide cierto dramatismo llorando y todo este pedo sí sí cumple la cuota sí lo hace bien a pesar de lo ridículo de la situación el güero rico también lo hace bien el güero rico es el poncho ¿no? me gusta mucho por ejemplo lo que hace Jimena pero creo que el mejor de todos en cuanto a actuación es Luis Fernando Pérez sí lo hace muy bien en esa película, lo hace muy bien porque era muy fácil hacer una actuación de pobre cantadito y la verdad lo hace bastante bien creo que está muy bien castellado y que lo hace bastante bien y Marta Higareda de verdad es muy curioso porque no es muy bonita cabrón no Dios rosa esto si no te lo voy a pasar ya dijiste una sarta de chingaderas y dijimos, órale va, es tu programa cámara, déjate ir pero como que no no mames Roberto no se dejen lamparear no mames wey pues si yo la he visto desde que estaba así, guapísima como que no está súper flaquita Marta Higareda espérame al lado de ti cualquiera continúa, continúa o sea, todavía tenías una risita de bochito como la mía o sea, todavía no se la operaba que tiene, está preciosa se ve guapísima súper bonita natural no es muy bonita pero Adon qué ibas a decir pero sin embargo es muy encantadora incluso te puedo decir muy sexy ahora este es otro boleto los lugares a donde llega Sariñana representándonos la sexualidad de estos menores Sariñana director o Sariñana director si no, no no la hija no, no la hija wey sí, se la voló wey a mí me parece un exceso muy cabrón que en determinado momento nosotros que somos unos guarros lo podemos agradecer pero realmente es un exceso ¿no? sí yo no me acordaba del close up al pezón de Marta y Garena ya cuando están follando ya cuando están cojiendo ya cuando se se brincó la barda y así ahora sí se brincó la barda en esa parte aparte en esa parte que yo creo que es yo estaba atacado de la risa es la parte más absurda de toda la película porque se ve una escena con la cámara desde dentro de la casa y hay un wey en el saguán haciendo un recorrido como en militar con una penche metralleta en la mano wey la escena más absurda es al final ok puede ser que sí pero primero está así con una metralleta en la mano y de repente Ulises de repente se vuelve parkurero y valiéndole verga que ahí hay un wey con una metralleta quién sabe cómo chingados logra meterse hasta el cuarto de la morra te falta barrio o sea discúlpeme señor a ver no sí no pues es que si tu jefecita nunca se le quedaron las llaves adentro bríncate mi hijo bríncate mi hijo y hay un perro rabioso ahí con metralleta un perro con metralleta brinche perro con metralleta y automática y aparte fíjate se mete se la coge la escucha la hermana y después le dice pues te espera el rato mamacita prepara tu maleta y la morra se sale de su casa como ahora sí que como renata por su casa y el güey de la metralleta que está cuidando la puerta él a cambio de turno como las enfermeras cuando te está llevando la chingada no saben se fue a mear y dijo ah bueno cámara cambio de turno lo que se va a mear me salgo con mi maleta no mames el peor guardia de toda la puta de toda la puta historia del cine mexicano que tiene o sea no mames pero dices bueno cámara la verdad es que que alguien ahorita grave grave algo así este con unos menores de edad ve yo lo quise en lo que está bien y la gente pone el puto grito en el cielo van a decir ah pero es que Mariano era mayor de edad pero güey yo creo que ninguno de los actores era menor ¿no? si yo creo que Marta ya contó si era menor si tenía 17 no mames que fuerte claro en un podcast dijo güey yo era menor de edad de hecho ella cuenta que o sea primero se sacó las chichis a cuadro antes que afrontó una persona no en la intimidad entonces lo contó con el ajá con Jordi con Jordi con Jordi dijo güey yo no me había sacado las boobs enfrente de ninguna pareja sexual y pues la hice enfrente de 30 cabrones ahí grabando así uy no qué fuerte pues sí sí se sacrificó duro ahorita ya vive por nosotros fue como Jesucristo nos salvaron nuestros pecados nuestros pecados y sí sí es sí es algo que hizo la verdad no yo a su edad ya eh por si alguien tiene mi yo a su edad yo ya me hubieran llamado a mí yo ya no hubiera tenido un problema ya las conocían pero no en su lápida cuando sacas la besta dice que tiene 17 años 15 güey no era 85 2003 me acuerdo ¿seguro? 2002 no 85 2002 me acuerdo sí 2003 no puede ser se estrella en 2002 no yo digo yo digo que tenía 15 güey no tenía 17 sí me acuerdo sí será ¿sí? no estoy seguro bueno era menor era menor o sea y dices que incluso como actriz era menor de edad sí ¿por qué se permitió eso? según yo eso no se puede güey no pues ahorita ya o sea incluso ahorita podrían decir que es pornografía infantil ver a Marte duele güey sí o sea si eso si eso se comprueba eso es pornografía infantil y yo en la mañana estuve viendo pornografía infantil no lo digas idiota pues porque estuve viendo a Marte bueno tú acabas de decir que es tu película favorita pero me brinco en las partes yo no le veo la chichi güey pero es que pues a todos nos ha pasado yo la mamá la veo en el 5 y ahí le cortan eso oye como mujer sí pasa que te estás lavando los dientes y dices ay mis chichis o sea sí lo han hecho o sea es que yo creo que las que tienen a lo mejor sí es que se me hace hasta un uso muy chafa de la sexualidad del erotismo que de repente se acuerde de él y que le haga así y se saque una chichi frente al espejo es como de ¿qué pedo con este personaje? con el tono de esta película te repito agradecido con el señor pero de verdad como que no encontré una forma mejor de explicar ¿no? o de enseñarle una chichi de la actriz ¿no? pues es que tal vez sí se ve como muy gratuito ¿no? es sumamente gratuito yo lo dije hace años para mí es el desnudo más gratuito de la historia del cine mexicano no has visto algunos videos también ese sí es gratuito y algunos si pagas bueno sí no también hay unas películas con Maribel Guardia que el cine mexicano recién ah bueno sí claro si te vas a Cine de Ficheras una vez yo vi una película que ni me acuerdo cómo se llama que estaban en una barbaridad y de pronto ya estaba alguien encuerrado ahí no a ver yo me acuerdo de Bellas de Noche se mete creo que es Jorge Rivero no me acuerdo quién está escapando de la policía y se mete al al camerino de las teiboleras y entonces están todas vestidas y dicen ay van a encontrar a Jorge Rivero y se van a dar cuenta que está aquí con nosotras dicen no ya sé ahorita que entra la policía nos encueramos todas y se van a distraer ya no van a ver a Jorge Rivero entonces entra la policía y se encueran 17 viejas al mismo tiempo y funcionó y funcionó los policías le hacían hay que aceptar que sí sí es buena estrategia o sea sí si te vas al cine de ficheras obviamente hay pero de cine mexicano reciente o sea de dos miles para acá la verdad me costaría trabajo pensar en un desnudo más gratuito pensando en que tu personaje se supone que tiene 15 o 17 años y que está ella solita frente al espejo pensando en un pinche chacal que al que le dio un beso a mí se me hace inconcebible y me vuela la pinche me vuela la pinche cabeza pero obviamente pues quién se va a quejar ¿no? es como decir oye es un exceso que llegó un rico y al cojo feliz le puso un millón de varos en la mano va así el cojo es un exceso es un exceso es un exceso que se lo deposite mejor como que se va a poner en la mano no es como si te fueran regalar dinero pero te lo avientan en la cara ¿sabes? y el dinero también está mal pero gracias pero la verdad fue una de las cosas que siento que pues que convirtió a Marta en una estrella de niveles muy 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 cabrón no quiero decir porque si quiero hacer hincapié la verdad las actuaciones de los chavos muy bien estuvo muy muy bien muy bien casteado a pesar de pues la verdad yo voy a llamar no quiero decir porquerías pero mal gusto para la resolución cinematográfica ¿y qué puedo con el final? a mí me gustó y llore a ver no no deja eso independientemente de eso el cabrón sacó la pistola sacó la pistola y nadie de los que están en la pinche central se espanta dice que pedo es que el policía que cuidaba la central lo habían contratado para cuidar la casa de arena el cambio de turno el cambio de turno también es que justo a esa hora estaba cambiando todos los guantes se ven la gente que está en el fondo de todo el pedo y como si nada a mí lo que me saca es la terminal taxqueña a mí sí no es observatorio no es observatorio ah sí por ser de Santa Fe es observatorio aparte pero este no lo que yo nunca entiendo es le dice si te mueves cabrón disparo disparo y de repente ese güey da dos pasos el güey dispara y le da renata ¿what? o sea de plano el pendejo o sea es muy idiota para disparar o traía bolas curvas así no pues lo que lo que te dicen es que nunca supiste quién le estaba apuntando si porque tú lo ves de frente nada más le está apuntando a Ulises y ese güey diciendo oh mira eso es un amor o sea tú nunca viste tú nunca viste a quién estaba apuntándole no eso no es que sea un idiota o sea o sea el güey que amenazó con matar a Renata y la mató a ver está Renata allá atrás y tú eres Ulises y vienes bien verguero y tú no sabes eso tú no sabes no tirar un micro ¿no? vienes bien verguero entonces no sabes no sabes a quién le estoy apuntando y entonces así la mejor lectura de la noche ¿eh? perdón porque te voy a decir algo si lo hubiera dicho directamente él se hubiera dicho pues bájale cámar rífate vamos a ver si es cierto pues es que se le acerca bien verguero así como no pero tú tengo miedo a las balas te chingo tu gran lectura de la noche como dice Chema es entonces si le está apuntando a Renata ¿por qué vergas camina Ulises? para cubrirla no no sabe camina hacia adelante pues es que no sabe o sea tú me estás ah no tiene ojos Ulises dice no mames este güey está loco y me va a matar a Renata más a mi favor más a mi favor si le está apuntando a Renata pues entonces no me muevo porque yo como sea valgo verga pero mi Renatita que tanto amo que es el amor de mi vida no manches ya está bonito el final de Robert ya no no es que no creen en el amor es que tú no sientes nada por no creo en las propuestas baratas no a ver y luego cuando se ponen a llorar o sea la hermana pone una cara así como de ya mataron a mi madre ¿está pensando y ahora? si se va a enojar mi papá yo creo que hoy no voy a dormir qué bueno que vengo peda ayer era algo como tipo de no voy a poder tomar en el velor y después cuando este Ulises la tiene en sus brazos la hermana la hacía así en su caibillo como si fuera un perrito no le está dando cariño es que qué haces qué haces está tu hermana muerta ahí en el observatorio qué haces ok te doy cinco opciones te doy cinco opciones te va sobre el pantejo esto te doy cinco opciones antes de acariciarla como perro intentas detener al güey gritas por una ambulancia gritas por ayuda te vuelves puta loca vas por el cadáver de tu hermana vas por el cadáver de tu hermana te vuelves puta loca o simple y sencillamente te arrancas la piel porque fue tu culpa que la mataste ah bueno pero si ya iba borracha si ya iba borracha si ya iba borracha ya le dio el bajón porque estaba tomando vacati y ya sabes que eso deprime si estaba ahí como chévere pero así como ay maldita sea todavía quedaba patona ay deja de quejarte hermana yo mañana voy a tener una cruda quien fuera Renata quien viene a ser tú porque mañana no vas a pegar quien fuera Renata para no tener cruda mañana o sea la verdad si era oye y también cuando llora porque se la van a mandar a estudiar ¿a dónde? a Canadá a Canadá ¿quién? o sea no yo tampoco quiero que te vayas claro que sí quieres que se larguen tus hermanos los odias o sea a mí eso sí me pareció ridículo fíjate yo creo que ahora sí ya te proyectas no sí me proyecté pero sí es cierto porque cuando le dicen me van a mandar a estudiar lejos a Canadá y le dice la borrachita y le dice no y es que si tú te vas no voy a poder controlar mi problema de pero si le ha valido madre es porque la hermana le dice ya no tomes y sigue tomando hasta se besuqueó el novio de repente ya no se merecía el güero tampoco porque se anduvo besando también a la hermana ah claro sí ah sí se besó o sea entonces al final la peor es la hermana ¿no? sí sí porque la delató le andaba pedaleando la bicicleta con el güero en la prepa también le echó a toda la gente encima ah sí no me acordaba de la escena en la que dice total yo ando contigo sí y tras y le dice ella después de vomitar ah sí es cierto fue antes el güero no fue antes o no fue antes de la bonita realmente el único personaje que te cae bien es la amiga la güera sí y también Armando Hernández también el amigo de Ulises el güero el más bueno menos moreno ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ¿cómo se llamaba? no me acuerdo al que le regala el cómic y que después le dice esto no es real porque también un amigo te debe de decir eso no siempre debes de estar pensando en un mundo de igualdad te metiste pues miren yo entiendo es una película que le gusta a muchísima muchísima gente a ver cinco mil hiciste este programa para que le guste a menos gente no 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 esa gente que está feliz ¿sabes qué? y te soy sincero jamás pensé que la fueran a defender tanto o sea yo pensé que se iba a defender a unir al cotorreo y ahorita los veo realmente ofendidos de hablar mal de amantes no es que no no me ofende nada más que pues disfruta güey o sea o sea disfruta no te pongas tan exquisito no mames no mames es que las tomas y tú quién sabe qué esas camas no mames es una pesadilla pues no es wey no es wey que espanto tengo que ver o sea sí puede ser que lo sea pero pues igual o sea es parte de la cultura tenemos gracias a eso hay muchos memes claro se le dicen nacos entonces y también cada vez que alguien se cae ponen el audio de Renata así eso está muy cabrón no puedes evitar muchas cosas que forman parte de la cultura güey o sea no es perfecta se sabe se sabe se sabe que no es perfecta güey que la hicieron pues como pudieron y lo que sea pero pues está chido ¿no? que a la gente le gusten las cosas güey o sea porque si no es como que este pinche viejo nada más critica todo lo que me gusta yo sí lo sentí la verdad de principio fin yo creo que a mí me gusta mucho güey y ¿qué otra hablamos? Matrix también me gusta no pude venir pero ahora ¿qué otra hablamos contigo? Paul Fiction no Eternal Sunshine of the Spotless Mind Back to the Future todas son gringas güey o sea una mexicana que te guste güey hablamos de amores perros la siguiente semana vamos a hablar de Macario de Roberto Gabaldón ah esa es muy buena que me fascina yo voy a venir a decir que no como la verdad nada más a ver voy a poner voy a poner tu parte la que dices está muy buena está muy buena este no a ver no 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 se trata de yo incluso yo te puedo decir y empecé hablando de eso puedo volver a ver esas películas y las disfruto porque hay una lectura muy interesante ahora algo que me emocionó mucho por ejemplo te puedo decir es darme cuenta cuántos edificios había en Santa Fe en hace 18 años y no es nada comparado con ahorita o sea cuántos putos rascacielos levantaron en 18 años cabrón 100 o sea no mames es impresionante como era casi un lote baldío este Santa Fe incluso su su zona nice que es lo que es centro Santa Fe todavía huele a basura y se ve se ve culeto ya no huele tanto basura como antes en esos años si entrabas y refiero pero la verdad me sorprendió mucho y la imagen que se tenía esto del pobre con el cholo que de repente es muy raro pero Ulises era más skate ¿no? como que traía su patineta no era tan cholo traía su guaca este collar de conchitas porque no conoce el marco pero también eso es lo que nunca me ha gustado de cómo retratan la pobreza en el cine mexicano salvo en algunos casos muy específicos o sea Ulises era pobre hacen una mezcolanza de lo que ellos se imaginan que es pobre al pobre van los pumas y este y es skate pero también medio solo con la señora que les ayuda dice a ver dígame cómo se viste su hijo ajá ajá y hacen así como un además tenía papá mamá coche negocio casa no era pobre perdóname eso no es pobre lo mismo pensé yo lo mismo pensé yo estaba todo ideal en esa casa yo he conocido pobres casas pobres y por eso es lo que te digo al chile tienes tres cuatro playeras y una para dominguiar sí o sea la meta una mochila como la que traía Ulises no en el momento que le ponen le ponen un coche viejito sí le ponen ahí un valiant yo luego le dije este valiant no está tiendo estartalado y discúlpenme banda pero un pinche valiant es algo que te aseguro que el 70% de la población de este país no puede ni siquiera soñar y aparte seis cilindros o sea aprender esa mamada es chingarse un buen de gasolina y aparte tiene una casa bastante grande y al parecer es suya negocio propio o sea tiene un hijo que requiere educación especial sí ahí hay dinero ahora la presencia del chavito jamás la entendí pues es para para venderte el personaje como simpático para sí para que miren Ulises es bueno porque no pendejea a su hermanito y ya no sirve o sea tú quites al personaje con síndrome no pasa absolutamente ni madres lo mismo que la morra que es amiga de la china yo también siento que de repente ¿para qué me invitan si no voy a ser ni madres? porque siempre la china siempre debe ir con alguien acuérdate que siempre tenemos un amiguín para que le echen un ya vístete porque va a pasar la china también actúa muy bien sí o sea como que va a venir tu pinche novio Ulises tú y ella no son iguales pero le estaba diciendo cosas que eran verdad lo que yo salvaría y eso ya es como en un sentido más como de ver este tipo de películas raras es una película para adolescentes con este tono tan excesivamente romántico y cursi pero con esas cuotas de sexualidad ya habíamos visto Scar and Movie en ese año no es tan común y había muchas más cosas así grotescas la secuencia del espejo es algo que a mí me sigue también cuando está en la del puente también es como innecesario y que algo haga que el tío Robert se persine está fuerte me estoy preguntando qué clase de persona soy pero no se acostumbra o sea de repente eso es algo que de repente quien dijo órale vamos a hacer una película medio cachondona y fíjate que en los 2000 se hizo mucho de eso también está por ejemplo el ejemplo de sexo pudor y lágrimas no no pero esta la de el tigre santa julia también era así como muy sexualizada que nos valga verga asesino en serio y era como de a ver la gente sigue buscando desnudos no con las corrientadas del cine de ficheras pero de todas maneras le tenemos que meter desnudo a como chingado sea y en este caso pues a la que le tocó un cuarazo fue a tu mamá también empieza con cochada y tu mamá también empieza a curarla amores perros también tiene demasiadas escenas he de decir que la disfruté me parece una película muy mediocre me parece una película muy mediocre pero que por lo menos y en esto no vas a dejar mentir el guion está bien estructurado está bien estructurado no te mueres de aburrimiento y de repente si te ríes y lo tomas con cierta filosofía dices está está pasable y se entiende porque por eso fue tan exitosa porque por lo menos se entiende a la perfección los personajes secundarios los personajes periféricos están bien son comprensibles es algo que a lo mejor puede ser muy sencillo de explicar pero hasta eso requiere cierta cierta maestría cierto oficio que las cosas se entiendan bien y por eso la gente la puede la ve una y otra y otra y otra y otra y otra vez hay cosas a mi lo de la lanchita me parece sumamente excesivo a veces nos dan las clases aquí puta cuando le enseñe el mural ay que cringe me dio y mira este mural ese soy ay no se convierte como en cómic todo el país es por hay una transición donde se viene a guitarra y después vemos a Marte y Gareda tocando la guitarra está tocando la guitarra y creo que es cuando hablan por teléfono nada que ver de repente Marte ya también esto me toco toca la guitarra solo pezones también toco o sea la verdad es una película mediocre pero entre las películas mediocres creo que es una de las que puedes disfrutar hay muchísimas más películas mediocres en el cine mexicano que yo la verdad de verdad no no es un peso no pero no ni siquiera la puedes terminar de ver o sea de verdad es de es un buen punto yo la terminé de ver o sea tampoco la sufres así que digas puta madre ya que termine pero si yo te entiendo el culto al cine yo tampoco ay híjole es que en serio ustedes no tienen nada necesitan represión social necesitan odiar a un güero haber sido discriminados en algún momento que no te dejaran entrar a un alto exactamente y tener ahí esa semilla y me da miedo que la gente se relacione y se identifique con una propuesta tan sencilla tan básica y como tú decías reduccionista bueno en las escuelas si hubo si se dio como un boom de este como pandillas que se iban a pelear uno a otro lugar como tipo así no si quieres una película que está mal planteada la lucha de clases la de nuevo orden no tampoco voy a defender un nuevo orden no no lo voy a hacer no hay y las series de netflix la nueva hay una de que una se gana la lotería y se va de vecina a una colonia rica no sé si vieron eso entiendo y me parece de análisis muy intenso porque la gente ama tantísimo amarte no no la amamos no porque amarte duele eso no queremos ya que mamada me invitan es el de tu equipo es ya tío robert ya cálmate tío robert a ti por qué te gusta o sea yo me explico de mí mismo porque te proyectas en ulises pero como morra yo no me puedo proyectar en la china yo me proyecto no a mí me gustó porque pues no era ningún actor conocido y en ese tiempo estaba como este gael garcía en todo ¿me viste en el cine? sí y entonces de pronto en la escuela era como el asunto de estábamos por terminar la prepa y había chavos que llegaban en coche como a buscar a sus novias y así entonces te metías en la trama de ay claro a huevo no bichos morros que quieren aquí ya tú querías buscar pedo pero era por eso o sea solo por el momento de que decías sí me puedo enamorar de alguien sí este alguien me puede querer un buen y me puedo escapar de mi casa o alguien se puede brincar a mi casa porque son cosas a las que tú no tienes acceso como un teléfono no mentira no pero sí güey o sea como que sí dices ok sí puede pasar porque le pasó a ella porque está chido no que alguien se enamora de mí me matan al final si quieres pero alguien ya se enamoró de mí no es como supongo que tiene que ver con esta cuestión de la feel good movie pero con un final con un final triste y que a la gente le conmovió le conmovió muchísimo yo soy muy respetuosa de verdad y yo sigo pensando que es una película mediocre pero que creo que fue mejor para el personaje que se muriera o sea porque si no la ibas a ver ahí embarazada justo lo que hubiera pasado atendiendo un puesto ahí así sí pásale pásale ya va a venir tu hijo sabes o sea era mejor y se hubieran ido a Acapulco y se hubieran odiado o sea porque ni si iba a llevar el dinero de los papás ella ni él entonces llevaba la tarjeta nada más hubiera sido preñada o sea corte A preñada ya ay no que tiene que tal si se hubieran ido a Veracruz hubieran puesto una marisquería mejor lo hubieran matado porque de verdad me daba miedo que llegara a ser una novela gráfica con ese pinche talento tan ay que tiene en Fedra en Fedra todos somos iguales no se dejen engañar por ellos no quieren que seamos iguales al grupo es como la figura de esta casa a ver parece un guión sumamente básico pero es es muy interesante las reacciones que te provoca deja de analizar no te estoy analizando no eres el único al que le gusta más te duele ver el perfil ver el IQ de la gente que le gusta más oye no estés diciendo eso que a mí no me gusta ¿por qué? sigue esta lucha la lucha no ha terminado es lo que les quiero decir bueno al final la gente que se muere es la de mi bando ¿verdad? padrita muchísimas gracias por estar en en este programa de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los invitados a Marta en el tiempo este no muchísimas gracias vamos a hacer películas mexicanas no todo el mes yo creo que nada más dos y el siguiente programa va a ser Macario que es un muy buena señor peliculón aunque tiene mucho tiempo que no la ha vuelto a ver pero me emociona volver a ver volver a ver Macario hablando de cine mexicano porque ahora ustedes dicen que no se habla aquí de cine mexicano esta es la tercera en escupir en el tiempo y Macario va a ser la cuarta ya hablamos de Zartazanga de Amores Perros y seguiremos hablando de cine mexicano porque aparte es algo que a mí en lo particular y es mes patrio es mes patrio y a mí me apasiona muchísimo y mes del testamento vienen los arieles y un fuerte abrazo y suerte a este ok está bien a ver si se puede ganar el Ariel a mejor ópera ópera prima si no aquí te damos un jabón roma tío tú no te preocupes eso fíjate que ese chiste no me lo habían hecho cámara cuídense mucho nos vemos la siguiente semana con Macario bye